Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto que ha desatado controversia y condena internacional, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha sido captado en una reunión secreta con violadores de derechos humanos en Venezuela. Esta reunión, que tuvo lugar bajo la sombra del régimen represivo de Nicolás Maduro, ha revelado el oscuro apoyo de Ortega a políticas violentas y represivas, las cuales él defiende como un acto de autodeterminación. En este cónclave de líderes de izquierda, Ortega no solo ha abogado por la creación de un supuesto nuevo orden mundial, sino que también ha arremetido contra Estados Unidos con un cinismo sin igual, ha expresado su respaldo a Palestina mientras critica la ayuda estadounidense a Israel, sin mencionar sus propios vínculos oscuros con regímenes autoritarios como el de Taiwán y Ucrania. Acompañado por sus hijos y la embajadora de Nicaragua en Venezuela, este encuentro ha despertado alarmas sobre las verdaderas intenciones y alianzas del dictador centroamericano, quien busca apoyo financiero. La reunión fue presidida por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. La base de sus posturas fue el apoyo a la co-creación de lo que denominan un nuevo orden mundial y el respeto a lo que hacen llamar la soberanía de los países. En ese contexto, sumaron su respaldo a la política violenta y represiva de Ortega Murillo, que defienden como autodeterminación. Expresamos el reconocimiento y todo el apoyo solidario a los hermanos nicaragüenses que resisten el asedio mediático y los intentos injerencistas del imperialismo y sus aliados para quebrantar su orden constitucional. El caudillo sandinista, al tomar la palabra, se volcó de nueva cuenta contra Estados Unidos y lo responsabilizó de todos los males que aquejan a su régimen. En un acto descarado y lleno de acusaciones, el tirano Daniel Ortega ha vuelto a emerger de su escondite para atacar sin piedad a los líderes democráticos de Argentina y Ecuador, Javier Milei y Daniel Novoa respectivamente, tildándolos de nazi-fascistas al servicio del imperialismo estadounidense. En una reunión de cuestionable legitimidad, enmarcada dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en Caracas, Ortega se permitió proferir amenazas veladas, sugiriendo que los Pueblos de Argentina y Ecuador se levantarán contra estos supuestos instrumentos del imperialismo, en un discurso retorcido lleno de propaganda y manipulación. Ortega, conocido por sus diatribas contra Estados Unidos, volvió a arremeter contra la potencia norteamericana, culpándola de todas las desgracias en América Latina, desde la pobreza en Cuba y Venezuela hasta la crisis en Ucrania, utilizando términos grandilocuentes como «fondos para la muerte» para describir el apoyo militar a países en conflicto. Este episodio, en el que Ortega emerge de su sarcófago, para avivar viejas llamas ideológicas y proclamar sus teorías conspirativas. En un giro sorprendente y controversial, el régimen opresivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha anunciado el cierre de su embajada en Corea del Sur bajo el pretexto de cuestiones económicas, una justificación que ha desatado críticas y sospechas entre los políticos opositores de Nicaragua. Este movimiento ha sido interpretado como un preocupante alineamiento con Corea del Norte. Una dictadura conocida por su régimen represivo y su arsenal nuclear. La decisión de cerrar la misión diplomática en Seúl fue confirmada por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, quienes expresaron su sorpresa ante esta medida drástica por parte del gobierno nicaragüense. Más aún, este paso contrasta fuertemente con los anuncios anteriores del régimen que sugerían una apertura hacia Corea del Norte, incluyendo la designación de un embajador para ese país a fines de 2023. Para los críticos del gobierno, como Juan Sebastián Chamorro y Arturo McFields, esta decisión es vista como una clara señal de alineación con regímenes antidemocráticos y represivos, lo que podría llevar a Nicaragua hacia un mayor aislamiento internacional y poner en riesgo la seguridad tanto nacional como regional. El cierre de la embajada en Corea del Sur también se da en medio de otras decisiones controvertidas, como la cancelación del nombramiento de una embajadora en ese país. La dictadura orteguista decidió cerrar la embajada de Nicaragua en Corea del Sur, alegando cuestiones económicas. Sin embargo, opositores nicaragüenses advierten que Daniel Ortega podría profundizar una alianza con Corea del Norte. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl aseguró que Nicaragua mantendrá un embajador concurrente desde un tercer país y que la embajada de Corea del Sur en Managua seguirá funcionando. Hasta ahora, la dictadura orteguista no se ha pronunciado al respecto, excepto para confirmar la cancelación del nombramiento de la embajadora Senia Arce a través del diario oficial La Gaceta. En diciembre de 2023, la dictadura nombró a Manuel Modesto Munguía Martínez como embajador extraordinario y plenipotenciario en Corea del Norte. El economista y político Juan Sebastián Chamorro cuestionó que la dictadura argumente razones económicas, mientras en los últimos meses ha abierto varias embajadas en países de África. La escalofriante realidad de la represión en Nicaragua bajo el yugo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha alcanzado niveles draconianos, especialmente en lo que respecta a la libertad religiosa. Un informe alarmante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua. Nunca más ha sacado a la luz una serie de ataques despiadados contra religiosos y ONGs cristianas, revelando la brutalidad de un gobierno que no escatima en métodos para silenciar voces disidentes. El informe detalla cómo el régimen ha llevado a cabo una campaña sistemática de persecución contra religiosos, incluyendo el encarcelamiento arbitrario de líderes eclesiásticos como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Baez. Estos líderes, que han sido despojados de su nacionalidad y privados de sus derechos básicos, son sólo ejemplos de una represión generalizada. La desnacionalización forzada, la ilegalización de ONGs religiosas y el cierre de espacios de culto son sólo algunos de los métodos utilizados por el régimen para sofocar cualquier voz crítica. Se ha impedido el ingreso al país de religiosos, se han expulsado a decenas de monjas y se han cerrado cientos de organizaciones. Uno de los casos más impactantes es el del obispo Álvarez, quien, tras años de lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión, fue condenado a más de 26 años de prisión en un juicio amañado, sólo un día después de ser desterrado del país junto a otros religiosos. Esta persecución ha sido calificada como una violación flagrante de los derechos fundamentales. La cárcel, la desnacionalización, el destierro y la criminalización de religiosos y la ilegalización de ONGs cristianas figuran entre los principales ataques a la libertad religiosa en Nicaragua por parte del régimen orteguista, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Este es el tercer boletín del organismo sobre el tema. En el documento sostienen que las arbitrariedades aumentaron en 2023, incluyendo detenciones a religiosos, persecución y detención contra la feligresía, impedimento de actividades masivas o públicas de índole religiosa, congelamiento de activos a diócesis católicas y aumento de los discursos de odio y estigmatización, principalmente contra miembros de la Iglesia Católica. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece estar llevando su control autoritario un paso más allá al imponer medidas restrictivas que afectan directamente al personal médico y a la industria de la salud en Nicaragua. La polémica circular emitida por el Ministerio de Salud ha desatado una ola de críticas y preocupación entre los médicos, quienes ven en estas nuevas regulaciones un ataque a su libertad, la obligación de informar con 30 días de anticipación cualquier capacitación o actividad médica en el extranjero bajo la amenaza de impedir la salida del país a quienes no cumplan con esta normativa, ha generado un ambiente de incertidumbre y malestar entre el gremio médico. Las cancelaciones de capacitaciones y eventos médicos, impulsadas por el temor a posibles sanciones o cierres por parte del MINSA, la exigencia de información detallada sobre los capacitadores y asistentes, incluyendo datos personales como direcciones y lugares de trabajo, ha sido calificada como invasiva y desproporcionada por los afectados, quienes ven en estas medidas un claro intento de vigilancia y control por parte de las autoridades. La denuncia de una trabajadora de la salud sobre la cancelación de actividades científicas debido a estas exigencias burocráticas, en un contexto de creciente represión y control gubernamental, estas acciones del Ministerio de Salud reflejan una tendencia preocupante hacia la limitación de la libertad y la autonomía de los profesionales de la salud en el país. La suspensión de capacitaciones y eventos médicos no solo afecta el acceso a la formación continua y la actualización científica. La circular que emitió el Ministerio de Salud de Nicaragua en la que ordena informar con 30 días de anticipación las capacitaciones al personal de salud público o privado es rechazada por médicos consultados por 100% noticias. Para los médicos que quieran asistir a una capacitación o lanzamiento de algún producto en el extranjero, se les impedirá salir de Nicaragua en el caso que la empresa que los invitó no haya informado al Minsa de la actividad. La salida del médico u otro personal de salud prácticamente tendría que ser autorizada por el Ministerio de Salud. Las capacitaciones fuera y dentro del país se tiene que pedir permiso 30 días de anticipación. Para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.